Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Te veamos qué es lo que ocurre con el rival de México en su debut en la Copa del Mundo, Camerún, que participará en Brasil 2014 y por fin llegó a Brasil. Cabe recordar que ante la exigencia en la mejora de los premios que buscarán percibir los jugadores de la selección camerunesa, por fin llegaron a un acuerdo gracias a la intervención del Estado y así emprendieron su vuelo a Brasil. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.